...desde hace mucho tiempo y el dato tampoco es novedoso, es decir, tal y como está constituida la extracción de petróleo y sobre todo la normatividad en México en materia de energéticos y hidrocarburos, las reservas tienen una caducidad limitada de 10 años, escasos 10 años. Es decir, el futuro del país se ve verdaderamente sombrío sin los ingresos que genera el petróleo. Es un escenario que vamos a heredar a nuestros hijos, que sería terrible. Y el problema finalmente no es una cuestión de recursos y la cantidad de recursos del presupuesto que tiene Petróleos Mexicanos para la extracción. En realidad el problema de fondo es normativo. En realidad siguen existiendo enormes pruritos sobre el tema de los recursos naturales del país heredados desde los años 40 con la expropiación petrolera. México por sí solo con sus recursos y con la normatividad vigente no puede enfrentar el enorme desafío que supone explorar nuevos yacimientos y extraer crudo de las profundidades en las que probablemente existen. Se requiere una inversión internacional sin perder la soberanía nacional en un esquema totalmente distinto que el que existe en México y aquí no existe el hilo negro. Basta mirar el ejemplo de Petrobras en Brasil en un modelo de extracción mixta donde intervienen varios países líderes en la materia con tecnología, etc. donde todos ganan. Sin embargo aquí no se ha querido legislar por el prurito nacionalista y eso es lo que al final de cuentas va a matar la industria y por eso tiene escasos años de vida. Yo creo que ese es el problema de fondo.